¿Qué hay gamers? Aquí CX5, en el video del día de hoy les traigo 15 curiosidades sobre Dragon Ball Z. La razón por la que voy a estar haciendo este video es porque Dragon Ball Z fue el anime con el que crecí, la verdad, junto con Pokémon. Y amo a él este anime, la verdad, es tan genial, nunca lo dejaré de amar. Y pues bueno, comencemos con las curiosidades. Número 1, Dragon Ball Z está basada en la antigua caricatura japonesa Dragon Ball, la cual también fue creada por el mismo creador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Número 2, Nappa sí tiene apelo en su juventud. Número 3, antes de que Brissett muriera tuvo un hijo llamado Kurisa. Número 4, la corporación Capsule y la Patrulla Roja eran originalmente compañeros de carros y eran rivales en el mercado. Número 5, Mr. Satan es el único personaje de Dragon Ball que no murió. Número 6, el traje y las poses absurdas del Gran Zayamán están inspirados en los Power Rangers. Número 7, Goten y Trunks eran su presa de Ajin pero nadie lo sabía. Lo curioso es que todos debieron de sentir su ki cuando lo lograron por primera vez. Número 8, Vegeta nunca pudo alcanzar la transformación de su presa de Ajin 3 porque ese estado solo se puede lograr por primera vez en otra dimensión. Número 9, Goku lo logró muerto y Gotenx en la habitación del tiempo. Número 9, hubo 187 pedazes del comienzo de Dragon Ball hasta el final de Dragon Ball Z. Número 10, los nombres originales de los personajes son los siguientes. Número 11, los nombres de los villanos de la última saga de Dragon Ball Z formaban una famosa canción de Disney. Número 11, originalmente Akira Toriyama haría el protagonista como mujer, al final se decidió que fuera hombre. Número 13, existen 3 películas de live action de Dragon Ball Z. La verdad, las 3 no tuvieron mucha fama. Número 14, el guerrero legendario del que tanto se habla es Bardock, el padre de Goku. En una película se explica que después de ser atrapado por el poder de Freezer, Bardock se transforma al pasado. Pero la conchil, antepasado de Freezer y se transforma. Ahí es cuando el chile informa a sus tenientes que deben de tener cuidado con el Sarajin del pelo dorado. Número 15, cuando Radix llega a la tierra le dice a Goku que existen 5 Sarajins que sobrevivieron a la destrucción de su planeta. Uno es Vegeta, el otro es Radix, el otro es Goku y por último Nappa. Nunca se supo quien era el quinto, pero yo pienso que era el hermano de Vegeta. Y pues bueno, si te gustó el video regálame un gran like. No te olvides de suscribirte a mi canal dándole clic a ese botoncito que acaba de aparecer acá en pantalla. O suscríbete para que el canal siga creciendo y te siga trayendo estos videos. Tampoco te olvides de comentar que te han parecido las curiosidades. Ya sabías, algunas o unas te han impactado. Y pues, recuerda su video hasta los martes y viernes. Nos vemos en el próximo video. Cuídense gamers y que estén muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.